Yo prefiero Olé Pero cállese la boca, caramba, no soy respetuoso, soldado Y ahora, numerarse a la izquierda y a la derecha Uno, dos ¡Silencio! Empecemos de nuevo ¡Ya! Uno, dos ¡Silencio! Empecemos de nuevo ¡Ya! ¡Uno! ¡Ay, dos! ¡Tres! ¡Otro dos! ¡No! ¡No! Esto es mucho, sargento Yo les estuve explicando algunos conceptos del ejército, mi coronel Me parece muy bien, sargento, muy bien Vamos a ver qué aprendió la tropa A ver usted, paso al frente ¡Soldado! ¿Qué es la patria para usted? ¡Para mí la patria es mi madre, señor! Muy bien, soldado Retire, sigue A ver usted, paso al frente ¡Soldado! ¿Qué es la patria para usted? Para mí la patria es la madre de él Que pronto va a ser mi suegra, mi coronel A ver usted, paso al frente, soldado Dígame ¿Usted sería capaz Deje las cosas tranquilas? ¿Usted sería capaz de matar a un soldado enemigo, soldado? Bueno, depende Mirá, si a mí me das, por ejemplo, un lugar cómodo Un comeback de Luis Miguel Dos huiscachos, yo al enemigo, te lo mato a beso ¡No! ¡No, tirése a la fila! Pero no puede ser un sargento, no Le tengo una mala noticia No lo digas A pesar que los soldados llevan un solo día en el cuartel Uno de ellos se robó esta bala ¿En serio? ¿Quién fue el que se robó la bala? Eh, yo, jefe ¿Cómo jefe? ¿Cómo jefe? Mi coronel recluta ¡Mi coronel! ¡Mi coronel! Muy bien Ahora, como castigo Se va a tener que tragar la bala ¿Está bien? Tráeme un pase de agua que yo me la trago Yo me la trago Se va a tragar la bala y se ríe Sí ¿Por qué te zaparon un cañón? Esto es inaudito ¡Silencio! La tropa inmediatamente Vista al frente Izquierda 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 Iz... ¡Al frente! ¡Al frente! ¡El sordo, el sordo! ¡Pero caramba! Señores Les voy a advertir algo Yo a ustedes los voy a sacar Bueno, me cueste lo que me cueste ¡Acepta, puesta, mi coronel! ¡Yo se amaneciado, caramba! Y ahora quiero conocer sus nombres ¿Usted? ¿Cómo se llama? ¡Juansito! ¡Juansito! ¡Juan! ¡Juan! ¿Y usted cómo se llama? Eh, Gustavito ¿Cómo Gustavito? ¿Cómo Gustavito? ¡Gustavo, señor! Gustavo ¿Y usted? ¿Cómo se llama? ¡Carlitos! ¡Basta, basta, basta! Estoy harto de escuchar los nombres en disminutivo El próximo que me diga su nombre en disminutivo Los fusilos ¿Usted? ¡Paso al frente y diga el nombre! ¡Haga puto, mi coronel! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.